No le digas me gustas, mejor dile. No me salen las palabras para expresarte que te quiero. No sé cómo explicarte que me haces sentir como si fuera el verano y el invierno no existiera. Como si se para todo. Y con esa sonrisa que cambia la vida miraste hacia aquí. Y ya no puedo contemplar que tú no seas la que me ama. Y cómo mirarte a esos ojos que me dejan en enero. Cuando sé que no son míos y me muero, el destino no nos quiere ver pasar. Y cómo decirte que no quiero que este amor sea pasajero. No sé cómo ser yo mismo si no estás al lado mío. Se harán largos estos meses si no estás junto a mí. Y con esa sonrisa que nunca se olvida, llegaste y te vi. Y ya no puedo soportar que tú no seas la que me ama. Y cómo mirarte a esos ojos que me dejan en enero. Cuando sé que no son míos y me muero, el destino no nos quiere ver pasar. Oh, cómo decirte que no quiero que este amor sea pasajero. Que de pronto se ve un día y yo te espero. El destino no nos tiene que importar. Cómo olvidarte, si la vida me enseñó que vas primero. No me importa la distancia, yo te quiero. Y al final sé que a mi lado vas a estar. Voy a esperarte, cuando se ama de verdad no existe el tiempo. Y te juro, no es el final del cuento. El destino no nos puede separar.